El Príncipe del Rap era una serie maravillosa que a mí me gustaba mucho y me gustaba verla, y más por la onda de que a mí este chavo se me hace excelente. Es muy buen actor, la verdad es que poco a poco ha crecido como que más en cuanto a la actuación, pero sí, la verdad es que era una de las series como que te llamaba mucho la atención, te divertías y aparte te dejaba como que una moraleja, ¿no? Oye, también ya lo sabes mi querido Augusto, hoy es miércoles, tenemos una sección pues muy especial donde podemos conocer aparte del elenco obviamente que está de este lado, o a lo mejor que no están aquí en 8TV, sino están en otros medios de comunicación, pero es para darles a conocer la otra cara, ¿no? El otro lado de un personaje que a veces ustedes los pueden ver obviamente en la pantalla. Así es, y el día de hoy en el Chismógrafo de Raquel tenemos a otro talento de aquí que lo vemos en televisión, lo escuchamos en radio y bueno, es un excelente... No, no, ¿por qué? Es más, vamos a verlo, ¿les parece? Sí, es de mi querido Eduardo Sandoval. Ah, bien. Vámonos. Hola, ¿qué tal amigos de Augusto con Augusto? En esta ocasión vine a conocer a una persona que yo sé que para ustedes y para mí es alguien muy interesante, que lo hemos visto mucho en televisión, un gran periodista y sobre todo una excelente persona, él es Jorge Robledo. ¿Cómo estás Jorge? Raquel, qué gusto, la verdad me siento entusiasmado de conversar contigo. Te agradecemos ante todo el que pues entregues ahora sí que la vida a la noticia y como conocemos una parte muy formal de ti, queremos conocer una parte divertida de Jorge Robledo. ¿Estás listo para contestar el Chismógrafo de Raquel? Ay, 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 bueno pues venga, adelante. Oye Jorge, tengo un poquito nervioso, así que suéltate, no pasa... Estoy, estoy nervioso, quiero confesarlo, estoy nervioso, no es lo mismo ser entrevistado que entrevistar. No pasa nada Jorge, así que vamos a empezar con esto que es el Chismógrafo de Raquel. ¿Cuál es para Jorge el peor sentimiento del mundo? El odio, el odio. El odio porque creo que el odio no te permite crecer como ser humano. ¿En qué le gusta viajar a Jorge? ¿En qué me gusta? Me gusta mucho viajar, muchísimo, muchísimo. La verdad es que cualquier forma de viaje o mecanismo de viaje me gusta. Si te hubiera tocado vivir en otra época, ¿cuál elegirías? Me gusta mucho la época de las cruzadas. La libertad es nuestra vida y la defenderemos como lo que yo intento. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Me encanta, me encanta. Como que eran causas muy claras, bueno, hubo muchas injusticias, pero la época de las cruzadas se me hace bien interesante, se me hace así como una época muy ruda, muy ruda, ¿no? Pero todavía era el tema de los caballeros, ¿no? Entonces, esa parte creo que se ha perdido en la vida moderna. ¿El animal favorito de Jorge es? La pantera. La pantera. Cantan las panteras. Se me hace un animal muy sutil, muy preciso, comodín en algunas formas de su vida cotidiana, pero se me hace así como que un ser muy inteligente. ¿Existen para Jorge las mentiras piadosas? Lo que pasa es que yo les llamaría verdades a medias, tal vez, ¿no? Que pueden ser mentiras piadosas. Yo creo que el no decir toda la verdad tampoco quiere decir que estés mintiendo, ¿no? Si en esta vida hubiera sido un objeto, ¿cuál serías? Si hubiera sido un objeto, ¿cuál sería? Yo creo que sería un monolito. ¿Un qué? Un monolito, una piedra, así de esas estructuras que son una sola estructura, ¿no? Que hay en varias partes del mundo, me gustaría, se me hacen como mágicas. Si Jorge tuviera tres deseos para pedir, ¿cuáles pediría? ¿Solo tres? Tres deseos, bueno, que se multiplicaran, ah, tres deseos. Tres para ser exactos. Y uno más, y uno más. Uno, pues suena muy trillado, pero yo creo que sí tendría que haber paz en el mundo. Tenemos un mundo muy loco, muy loco, muy loco. El segundo deseo yo creo que pediría políticos sensatos. Tengo miedo porque el gabinete de López Obrador sí es un gabinetazo. Que eso sería casi un milagro, pero políticos sensatos en México y en el mundo. Y el tercer deseo yo creo que felicidad para la gente que está conmigo, que me rodea y que amo. Ok. Ya para terminar este chismógrafo, Jorge, queremos que nos dejes una frase para todas las personas que están viendo esta pequeña entrevista. Algo que les gustaría dejar de ti en ellos. Wow, muchas gracias. Pues hay una frase que a mí me gusta mucho y la he acuñado durante muchos años. Que la vida es demasiado breve para ser pequeña, entonces hay que aprovecharla al máximo. Te agradecemos mucho, Jorge, por ser otra víctima del chismógrafo de Raque. Y sobre todo por dejarnos conocerte un poco más en este aspecto que es un poquito más relajado. Pues Raque, yo te agradezco mucho. Me siento halagado y son preguntas que no se me hubieran ocurrido. Muchísimas gracias también a mi compañero acá. Seguimos buscando más víctimas aquí en Augusto con Augusto. ¡Ah, con mi querido Jorge Robledo! Pero embobada viéndolo. ¡Ay, Jorge! ¿Quién es? Jorge Robledo. Mi marido. ¡Qué emoción! ¡Qué hermosura eso del matrimonio! El amor, el amor fluye, pues. El amor es una magia. Dicen que el amor no se puede esconder y por la razón se encontré. Ni el amor ni el dinero. Es como un sueño, al fin te encontré. ¿No? Dicen que el amor y el dinero no se puede esconder. ¿Eh? Yo tampoco que este qué no se puede esconder. ¿Qué? ¿Saldo? ¡No! ¿Cuál es? ¡Ay, Judith Guajardo! Oiga, quiero mandar saludos. Ahí le va. Voy a empezar con mi mandadero de saludos porque la gente está, ¿viste? Pues está viéndonos en el programa. Y estoy muy agradecido con tanta gente que nos escribe. Que les gusta el programa y demás. Alma Gallardo nos dice, ustedes son lo máximo en TV. Los amo. Son muy divertidos. Y lo mejor que hay para empezar el día. Así que muchísimas gracias a mi querida Alma Gallardo. Mari Carmen Leal también está participando. Jorge Robledo es el esposo de Judith Guajardo. Así es. ¿Y qué edad tiene su hijo? Año, siete meses. Un año, siete meses. Un año, siete meses. Oye, también nos está escribiendo Pelayo. Dice, qué bueno que tengan un programa. Si no hay, no hay como otro, no hay como otros programas. No hay como otros programas. No hay como otros programas que sean tan divertidos y tan dinámicos. Muchos saludos para ustedes y muchas felicidades. Nos hacen las mañanas. Muchas gracias a Pelayo. También me voy a un abrazo especial para el gran amigo Igor Lozada. Me está viendo en tele. El maestro Igor Lozada. Así que, por favor, mándale un saludo. Muchos saludos. Un beso. ¿Quién es Igor Lozada? Y un abrazo. Un amigo mío. Un amigo mío. Claro está. Así que, amigo, qué gusto que haces de regreso por acá en Guadalajara. Porque, ah, qué barbaridad eso de los viajecitos. Está pesado. Y a Pilar Liévanos, qué bonito. Luego voy a poner un video de mi amiga Pilar Liévanos, que ella y yo éramos compañeros de teatro. Y ella sale lavando la ropa en unos comerciales. Se ve tan guapa, mi amiga. En unos comerciales. En unos comerciales. En unos comerciales. Luego la voy a invitar aquí al estudio. En unos comerciales, ¿verdad? Es que yo la veo en el comercial y me inspira a la lavada. Ah. A la lavada a mano. A mano. Sí, claro. Cómo no, con mucho gusto. Tanto Dios. A Graciela Arellano. Oiga, le recuerdo que estoy regalando este traje de baño para caballeros. Si usted lo quiere, se lo pusimos aquí a nuestro hijo. Aquí está el traje de baño. Se lo quiere llevar. Se está modelando, miren. Se lo quiere llevar. Bueno, llámenos. 3770-0080. Agárralo. Tiene unos pocos minutos para que usted se lo pueda llevar. Por si se va a ir de fin de semana, ¿no? Ahí está. Le queda un poco grande al pobre, al pobre, ¿no? Pero bueno. Pero apenas está bien. Apenas está bien. Oye, mi querido Gusto, ¿tú sabías? ¿Vamos a mandar más saludos? Sí. A ver, rápidamente. Dice que ya se comunicó con nosotros, ya se comunicó Araceli Arellano de Paseos del Sol. Dice, yo tenía un schnauzer, dos periquitos y agapornis. Saludos para mi esposo Eduardo. Estoy muy feliz estos dos años que llevamos de casado. Lo amo mucho y espero y así sea hasta que lleguemos a viejitos. Muchas felicidades a ustedes dos porque es muy difícil mantener un bonito matrimonio y tantos años. Oye, mi querido Gusto, pero ahora sí, vámonos a lo que sigue, como dicen. ¿Qué sigue? Y es que tú sabías que el agua oxigenada, muchas personas pensarían que el agua oxigenada no sirve, como que es de las que están ahí nada más en el botiquín y que nunca se utiliza. Es una maravilla el agua oxigenada. Y lo que no saben es que es una maravilla y por eso, mi querido Iván Velasquez, nos hizo una nota para que usted conozca todos los beneficios y maravillas que es el agua oxigenada. ¡Vámonos! Muchos productos que tenemos en el hogar nos sirven para diversas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Uno de ellos es el agua oxigenada. A continuación, te mostraré los beneficios del agua oxigenada. Llena la tapa de la botella y mantéla en tu boca por espacio de 10 minutos. Luego escúpela. Esto eliminará los llamados fuegos en la boca y sus dientes estarán más blancos. En una taza o recipiente, mantenga su cepillo de dientes inmerso en agua oxigenada para evitar la proliferación de bacterias. Limpie su mesa y escritorios con agua oxigenada para matar gérmenes. Simplemente debes poner un poco en una esponja. Cuando termine de cortar pescado, carnes o pollos, limpia la superficie y cuchillos con agua oxigenada para evitar salmonella y bacterias. Empape sus cortaduras o heridas con agua oxigenada por espacio de 5 a 10 minutos, varias veces al día, y notarás que la infección desaparecerá. Si tienes un terrible dolor de muelas, llena tu boca con una tapita de agua oxigenada. Manténla en tu boca por espacio de 10 minutos, varias veces al día, y el dolor disminuirá considerablemente. Utiliza agua oxigenada para limpiar los espejos y el efecto será extraordinario. Estos y muchos beneficios de gran utilidad los puedes encontrar en este producto tan fácil de conseguir y que es de gran ayuda. Para Augusto con Augusto, Iván Velásquez. Gracias. 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 Gracias.